Chapiurka Dime Chichimoca Ja que ni sabes quienes llegaron de nuevo Dime No lo se Pero si son los papuches de los nuevos mochicanos Wow Que bailen los soldados, que baila el coronel Que bailen esta cumbia, todos los del cuartel Que bailen los soldados, que baila el coronel Que bailen esta cumbia, todos los del cuartel Capitán, capitán, que se le ofrece del lado Ya sabe que andan diciendo el cuartel que usted y yo ¡Semos locas! ¡Semos! ¡Samos! Que bailen los soldados, que baila el coronel Que bailen esta cumbia, todos los del cuartel Que bailen los soldados, que baila el coronel Que bailen esta cumbia, todos los del cuartel ¡Soldado Condorito! ¡Presente! ¡Soldado Teterete! ¡Presente! ¡Soldado Chapiurka! ¡Presente! ¡Soldado Chapiurka! ¡Presente! ¡Soldado Chichimoca! ¡Ay no me griten ustedes todos! ¡Soldado Chichimoca! ¡Ay no me griten ustedes! ¡Soldado Chichimoca! ¡Presente! ¡Soldado Chichimoca! ¡Presente! ¡Soldado Chichimoca! ¡Presente! Que bailen los soldados, que baila el coronel Que bailen esta cumbia, todos los del cuartel Que bailen los soldados, que baila el coronel Que bailen esta cumbia, todos los del cuartel ¡Hola! Yuhuy yuhuy Soy la Chichimoca Flores y vengo de un planeta que se llama Plutón Donde habitamos puros... ¡Plutones! ¡Soldado Chichimoca Flores y vengo de un planeta que se llama Plutón ¡Gracias! Si bien está el mundo noamine pues esta cumbia los que vamos a hacer ¡Soldado Chichimoca! ¡Solado Chichimoca Flores y vengo de un planeta que se llama Plutón